¿Qué tal chavales y chavalas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito Star Wars CCG Unboxing. Y en este vídeo voy a pasar a explicaros la fase de control. Como en todos los vídeos de reglas, lo diga o no lo diga, tendréis abajo en la caja de comentarios la lista de reproducción de cómo se juega. Bien, ¿qué vamos a hacer en la fase de control? Bueno, pues en la fase de control vamos a ver qué localizaciones controlamos y aquellas que controlemos, si se puede, drenaremos fuerza. Bien, aquí hay que introducir un concepto súper importante, que es el concepto de control, que es controlar una localización. Vale, pues para controlar una localización necesito tener un mínimo de habilidad o ability... Aquí, joder, he cogido la carta que mejor se ve. Aquí tenemos, vale... Por ejemplo, Luke... Joder, si la había enfocado. Por ejemplo, Luke tiene ability 4, ¿de acuerdo? Luke tiene ability 4. Manajate tiene ability 5. El emperador tiene ability 7. Ya veremos qué es el ability y todas las historias que tiene, pero de momento quedaros con esto. Y este señor, el Stunt Trooper, tiene ability 1. ¿Vale? Y aquí tengo un vehículo con un piloto, ¿vale? Tenemos ahí el iconito de piloto. Esto, todos los iconitos de los personajes, naves y tal, pues estarán en otro vídeo. Que cuando esté, pondré el enlace por aquí. Si no está ya, o puede que esté ya en el momento en el que lo estás viendo, el enlace estará aquí, ¿de acuerdo? De todos estos iconitos. Este tendría ability 1 porque tiene un piloto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volvemos. Para decir que se controla una localización, necesitamos tener un mínimo de 1 de habilidad. Un mínimo de ability 1. Necesitamos tener presencia de un solo lado. Eso quiere decir que en el otro lado, que en el otro lado no haya ninguno. Si yo, por ejemplo, aquí, a este que tengo ahí, en el desierto... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo, por ejemplo... A ver, vamos a ver las restricciones de deploy. Vale. Si yo esto, por ejemplo, lo tuviera así... ¿Vale? Muy bien, está justo en la esquina y no lo veis. Vamos a mover las cartas. No sé dónde ya poner las cosas. Madre mía. Vamos a mover las cartas un poquito. Vamos a mover las cartas un poquito. Vale. Vamos a mover las cartas un poquito. Estas son las cosas del directo. Disculpadme, chicos. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo veis. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Vale? Eso es. De acuerdo. Volvemos otra vez a las condiciones para decir que se controla una localización. Mis disculpas, chavales. ¿Qué se controla? Necesito tener uno de ability y necesito tener solo en uno de los dos lados. El único que esté es el que la controla. Aquí la controlaría el lado de la luz. Aquí la controlaría el lado oscuro. Aquí lo controlaría el lado oscuro. Y aquí no lo controlaría ninguno. Porque aunque sí cumplo que tengo ability uno, pues los dos vehículos están pilotados. Tienen un piloto. ¿Vale? Aunque los dos vehículos están pilotados y tengo ability uno, no están por ambos lados. ¿Vale? Con lo cual, como están por ambos lados, pues esta localización no estaría controlada. Y la última condición es que el control de una localización puede ocurrir en cualquier momento del juego. Por cualquier razón yo puedo hacer que esta carta vaya a su mano o que esta carta se pierda o que ocurran un montón de cosas, que se pierdan cartas y que una localización que esta empuja, ¿vale? Una localización que ambos tienen presencia, ¿vale? Ya veremos lo que es tener presencia, ¿vale? Que ambos tengan presencia. Es que estaba pensando si deciros que voy a dejar el enlace del vídeo de que es tener presencia y no tener presencia, pues estará por aquí cuando esté. Cuando ambos tengan presencia. Bueno, realmente tener presencia. Sí, haré un vídeo en concreto. Lo que pasa es que esos son reglas avanzadas. Entonces, cuando ya termine con la fase de reglas básicas, puede que en el momento de estar viéndolo, pues ya tengas el vídeo, estará aquí. ¿Vale? Reglas avanzadas, que es y que es no tener presencia. De acuerdo. Ambos pueden tener presencia y en cualquier momento uno de los dos dejar de tener presencia. Entonces esa localización pasa a estar controlada por el bando que tiene presencia. Recordemos, para tener presencia, básicamente hay que tener habilidad de uno y otra serie de características, ¿vale? Es un poquito más complicado. Continuemos con esto. Entonces, en la fase de control estamos, repito, hemos pasado a la fase de activación. Ahora estamos en la fase de control para ver quién controla y qué fuerza, quién puede o no puede tener fuerza. ¿Vale? Pues en la fase de control... Vale, estas son las cartas que no me lío. En la fase de control vemos cuáles tienen presencia y cuáles controlan. Entonces, aquí este cumple todas las condiciones, estaría controlando el lado oscuro. Aquí cumple las condiciones, el lado luminoso, estaría controlando el lado luminoso. Aquí cumple las condiciones, el lado oscuro, estaría controlando el lado oscuro. Aquí no estaría controlando ninguno de los dos, ¿vale? Bien, ahora vamos a ponernos que estamos en el turno del lado oscuro, ¿de acuerdo? Y el lado oscuro está en la fase de control. Entonces, controlo, controlo, no controlo, ¿vale? ¿Tengo aquí un sablecito para poder drenar? No. ¿Tengo aquí un sablecito para poder drenar? Sí. Bien. El lado oscuro aquí podría drenar uno de fuerza al lado luminoso. Pero, 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 hay una cosa que hay que tener en cuenta, que son los modificadores a la hora de drenar fuerza. En este caso, Mara Jade, nuestra querida Mara Jade, va con su precioso sable. Y aquí, en el sable, a ver si esto me lo enfoca, que se me está yendo ya la luz, a ver si esto me lo enfoca. Aquí me dice que puedo añadir, dice el mate, dice el condicional, si quieres, puedes añadir uno de force drain, ¿vale? Uno para el force drain, para drenar fuerza. Con lo cual, en este caso, en la fase de control del lado oscuro, en esta situación que tenemos aquí representada ahora mismo, podría drenar dos de fuerza, el sablecito más el modificador, que es súper importante tener en cuenta el modificador, ¿vale? Que le sumaría uno a lo que puedo drenar. Entonces, ¿cómo ocurriría? Pues, lo que ocurriría sería que se vería a quienes controlan. Esto está en control, esto está en control. Aquí no se puede, aquí no se puede, aquí se puede. Y anunciaría este. En este caso, del lado oscuro. Voy a drenarte uno de fuerza en la localización que se llama Spacecraft Perfect Office. Ahí puede ocurrir una cosa que se llama reacciones, que veremos en las reglas avanzadas. Cuando esté el vídeo de reglas avanzadas, por aquí, el vídeo de reglas avanzadas, lo que es React. Bueno, realmente lo veremos en la fase de movimiento, ¿vale? Cuando veamos la fase de movimiento, tendremos aquí el vídeo de la fase de movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, avisa y dice, voy a drenar. Y pueden ocurrir reacciones. Es un tipo de movimiento que veremos en la fase de movimiento. Porque es que antes era avanzado, luego cuando... Ya hemos visto el de reglas, antes era avanzado y luego cuando cambiaron las reglas, dejó de ser avanzado y pasó a ser un movimiento. De hecho, aquí, en nuestro querido tocho glosario, ¿vale? Ya lo meten dentro de movimiento y lo definen en la reacción como movimiento. Antes aquí no estaba. Entonces, no reacciona nadie y se drena. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice, voy a drenarte dos de fuerza aquí porque utilizo el modificador de drenaje de fuerza que tiene el sable de Marajate. Estar muy atentos con los modificadores porque hay algunas localizaciones, como es el caso de Kessel, que tienen modificadores a la drenar fuerza. Este es el Kessel del lado oscuro, que no tiene modificadores. Y este es el Kessel del lado luminoso, que si podéis leer aquí, nos dice que puedo añadir más uno al force drain. O drenaje de fuerza, ¿vale? Del lado luminoso. Hay que estar muy atento porque los modificadores a la hora de drenar fuerza están no solo en armas, sino también en localizaciones. Y luego también tenemos modificadores o podemos conseguir modificadores en devices. También algunos tienen modificadores. También hay algunas naves y algunos vehículos, me parece, que tienen modificadores. O dependiendo de quién lo pilote, pueden tener modificadores. Criaturas que yo sepa, ¿no? Y luego los interrupts pueden hacer modificadores o los effects pueden hacer modificadores. ¿Vale? Como veis, súper sencillo. Ironía off. Continuando. Anuncio. Primero, veo que esta la controlo, esta la controlo, en esta cumplo las condiciones de control de localización, en esta no puedo drenar porque no hay sablecito, en esta puedo drenar porque hay sablecito en el contrario, y anuncio. Voy a drenar. Y te voy a drenar dos de fuerza porque voy a utilizar el modificador de Manage de su sable de luz. ¿De acuerdo? Entonces, no pasa nada, el contrario, podría reaccionar, no podría reaccionar, no reacciona, ¿vale? Y, ¿qué ocurre? Que le drenar fuerza. Entonces, el del lado contrario dice, bueno, pues voy a coger dos cartas y voy a elegir, y como ya hay un montón de localizaciones, esta es una de las cartas que voy a perder de fuerza, y la otra carta que voy a perder de fuerza, pues, por ejemplo, va a ser este, ¿vale? Bueno, pues coge y dice, pierdo dos de fuerza, y estas dos de fuerza irían, como ya hemos visto, a los Pile, ¿de acuerdo? Que estaría por aquí, ¿vale? Irían a la fuerza de perdida, a los Pile, vamos a pronunciarlo bien, disculpadme, chavales, a los Pile, a la fuerza de, o pila de perdidas, ¿vale? Irían ahí. Y, básicamente, eso sería todo, ¿vale? Luego ya pasaríamos, terminaría la fase de control, porque el lado oscuro no puede hacer más, pasaría por el resto de las distintas fases, diría que termina el turno, le tocaría otra vez al lado luminoso, pasaría por la activación, y en la fase de control, en este mismo escenario, ¿vale? Que se te ven las cartas, chavalote. En este mismo escenario, el lado luminoso, de nuevo, controla una sola localización, y podría drenar uno de fuerza, ¿vale? Porque cumple las condiciones. Vamos a repasar las condiciones. Tenemos un mínimo de uno de habilidad, tenemos presencia, que ya contaremos lo que es presencia, en uno solo de los dos lados, en este caso, en el lado luminoso, en el lado oscuro, no hay nada de, no hay nadie, esto está vacío, uuuh, está vacío, y... Se cumple que controla la localización. Perdona, es que tengo que mirar el guión, que a veces se me va. Entonces, anuncia, y dice, voy a drenar en el Space Force City, pero ¿cuánto voy a drenar? Porque vamos a ver qué cartas tenemos aquí. Resulta que tiene un sable de luz. Luke está con un sable de luz. Este también tiene sable de luz. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver el texto de la carta, y nos dice que... Obi-Wan tiene el sable, que puede hacer objetivos, pero no tiene modificador. ¿Vale? Este que tiene un arma permanente, veremos iconos, que es arma permanente, cuando vemos personajes, no tiene modificador Obi-Wan. Pero Luke, en su sable, que no es arma permanente, ¿vale? Aquí está Luke, y aquí está su sable, que no es arma permanente, sí tiene un modificador. Aquí te dice, add one to force drain when present. O add one to force drain when present. ¿Vale? Podéis quedaros con el inglés que queráis. Esto quiere decir que puedes añadir uno para el drenaje de fuerza. Aquí lo veis, ¿vale? Add one to force drain when present. ¿Vale? Esto es un modificador, con lo cual, Luke podría añadir más uno. Entonces anunciaría, te voy a drenar dos de fuerza en SpacePore City. Uno por el icono y otro por el modificador de drenaje del sable de luz. Habría una posibilidad de reacción. De momento no vamos a reaccionar, ¿vale? No quiero complicaros más la historia. Ya haré vídeos de... O a lo mejor hay ya vídeos de supuestos. Y este elegiría que quiere que le drene. Como hay un montón de localizaciones. Y dice, pues esta ya está en juego. Y esta la quiero poner. Pero esta también la quiero poner. Pues voy a tirar esta. Porque son las dos que me interesan. Y estas dos irían al Lost Pile. A lo largo de la pronunciación. Lost Pile. ¿Qué ocurre? Que a la vez que he hecho esto. ¿Qué sería lo que más le interesa? Se me acaba de caer Kessel. ¿Qué sería lo que más le interesa? ¿Vale? Otra cosa que podría hacer es jugársela. Y como ya hemos visto en el vídeo del Life Force o ciclo de fuerza. Podría elegir perder de aquí o perder de aquí. Si perdiéramos de aquí. Perdería a estos dos. Joder, es obsesión. Y si decidiera... Se me acaba de caer el otro que es él. Y si perdiera de aquí, del Just Pile. Que ya he dicho que no lo recomiendo por temas de estrategia. Perdería estos dos. Además de perder dos de fuerza que podría usar para lo que fuera. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya quedado claro. Espero haberlo explicado de forma clara. Voy a resumir de forma muy rápida. Para poder drenar, tenemos que tener un mínimo de una habilidad. En una localización, tenemos que que haya presencia solo por uno de los dos lados. Y aquel en el lado en el que tenga presencia podrá drenar teniendo en cuenta el número máximo de sablecitos del lado contrario. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta los modificadores de drenaje. Y así, eso será lo que anunciaremos para drenar. Esperaremos a ver si hay alguna reacción. Y si una reacción al lado contrario, o en el caso de este, al lado contrario, que sería el Dark Side, le tocará perder la fuerza equivalente que resulte de sumar los modificadores más el número de sablecitos. Y eso es todo amigos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle a like. En los comentarios ponerme las dudas por si hay alguna. Y con esto y un bizcocho, me despido, me despido, me despido. No, me despido. Recordaros, si queréis que esto pase de ser el loco que os cuenta cómo se juega Star Wars CCG y abre cazas como un loco, patrocinarme para que podamos crecer juntos y hacer esto muy, muy grande. Y ahora sí, chavales, me despido. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Adiós, chicos. Nos vemos. Es que hacía mucho, me hacía chorradas. Chao.